¿Qué es el Green Building Council? Cuéntanos, Alfonso, de qué va a ir la ponencia que va a empezar a continuación aquí en Feria Valencia, en Cebisama. Sí, pues se trata fundamentalmente de la importancia que los materiales tienen en hacer una edificación más sostenible. Todos hemos oído hablar mucho de la eficiencia y el ahorro de energía en cuanto al consumo de los edificios, pero también es importante tener en cuenta la energía que esos materiales tienen embebida en su proceso de producción y transporte hasta nuestros edificios. Nosotros este año además estamos apostando mucho por tema del estándar Passive House. Es importante, ¿no? Es algo que cada vez ya va formando parte de la sociedad y van creyéndose que de verdad ahorran y que es beneficioso en muchísimos aspectos, ¿no? Sí, 100%. Claro, es muy importante el ahorro energético y la gente ya empieza a ver que esto es una realidad y los edificios de consumo energético casi nulo van a ser obligatorios para la Administración a partir del año próximo y para todo el mundo a partir de 2020. O sea que esto ya está aquí y ha venido para quedarse. Nosotros además, además del tema del ahorro energético, aportamos una visión más general de la sostenibilidad donde incorporamos temas de impactos ambientales. Por ejemplo, tratamos el tema del ahorro también del agua, ¿vale? Muy importante. No únicamente nos quedamos en el consumo energético. Y te quería preguntar cómo llegas al universo un poco del Green Building Council. Hace mucho tiempo de esto, sí. ¿Pero por qué te interesas? ¿Qué inquietud tenías que te lleva a este punto? Sí, pues bueno, es una inquietud personal, ¿no? Fundamentalmente de medioambiental, ¿no? De ver un poco qué legado vamos a dejar a nuestros descendientes y hacer el planeta un poco más habitable porque si no, no vamos a poder, ¿no? La huella de carbono, la huella medioambiental de los seres humanos en este momento, ¿no? Es insostenible y tenemos que reducirla necesariamente. Es importante además que tú como arquitecto, pues prescribas un modo de trabajo idóneo, ¿no? Más sostenible y como tú dices, para dejar un buen legado a los que vienen detrás, ¿no? En este sentido, tú tienes o llevas a cabo, has trabajado en proyectos que de alguna manera también abanderen, ¿no? Ese Green Building. Sí, yo sobre todo trabajo como asesor a otros arquitectos que tienen esta inquietud. Desde el Green Building Council, pues les acompañamos. Hay una figura que es el evaluador acreditado, ¿vale? En la cual yo tengo esa certificación y entonces los evaluadores acompañamos a los arquitectos y a los promotores en el proceso de llegar a conseguir una edificación más sostenible. Por ejemplo, aquí en Valencia, pues bueno, un edificio bastante emblemático es la rehabilitación de Bombas Hens en la avenida Burjasot. Es un edificio Art Deco de los años 20 que se quemó y se están rehabilitando para ser un museo de la Fundación Amix Per Amor al Art. Y bueno, hay la intención de certificar este edificio y de que sea lo más a este nivel posible. La verdad, Alfonso, nos quedaríamos hablando mucho más porque es muy interesante. Te animamos a que también sigas el trabajo que desarrollamos y por supuesto a los que nos siguen desde tureforma.org a que disfruten de esta entrevista y a los pocos que no conozcan el buen trabajo que desarrolláis que a través de esta pequeña ventana nuestra que es tu reforma también aprovechen para conocerte a ti y la buen labor que llevas a cabo. Por supuesto que sí, que se animen a conocer a GBC España también y hacer sus proyectos un poco más sostenibles que en realidad es muy sencillo. Gracias.